Así es amigos, efectivamente en esta hermosa tarde, aquí bogotana, estamos aquí en el barrio La Candelaria Uno de los barrios más famosos, más turísticos que tiene aquí Bogotá, Colombia Como vieron en el título de este video, pues vamos a ir a conocer la casa donde se grabó la famosísima telenovela de Betty la Fea Pero primero, les quiero llevar a conocer un poco sobre el barrio La Candelaria Obviamente en este video, no estoy solo, ando con un excelente guía turístico de aquí de Bogotá Buenas mi gente El toro ¿Cómo estás Santi? Todo bien, todo bien, toro También ando aquí con el colocho viajero Conociendo Bogotá gente, conociendo aquí este inmenso ciudad, enorme Vamos a empezar a recorrer aquí, primero, lo primero todo vamos a ir a buscar comida porque andamos una buena hambre Son las 1 de la tarde ya y aún hemos almorzado, así que vamos Bueno esto es normal aquí en esta calle que haya mucho graffiti por aquí, por aquí hay más graffiti, por allá hay un graffiti como más elaborado, como ya un mural Y pues me da la curiosidad porque en algunas casas hay como unas estatuas así en las ventanas, ya he visto dos, la verdad que le dan un toquecito macizo a este barrio Vean esas ventanas ahí de maderas, se miran como bien vieja Pero así como de turistas, primera vez que me encuentro, aquí me he encontrado mexicanos, guatemaltecos, ayer me encontré un salvadoreño, un guanaco Pero primero es hondureño y severo, Kevin, Kevin Rivera Y pues ahorita jugamos contra el Club Motagua, la Real España Sí, sí Claro, claro, es mi final es por la... Claro, claro, severo ¿De la Lima va? La Lima Cortés ¿Cuántos años llevas acá? Llevo dos años apenas, dos años y pues aquí estamos guerreando como buen catracho, camellando juiciosos Como siempre, chambeando, chambeando Claro, chambeando, chambeando, en la de uno Vean que nos acabamos de encontrar un hondureño aquí en esta placita, placita del chorro El chorro de Quevedo El chorro de Quevedo, que en esta plaza se supone que fue donde nació Bogotá Ya les voy a preguntar un poquito más sobre eso Pero nos acabamos de encontrar un hondureño Dice que me conoció porque me vio con la camisa del mejor equipo de Honduras Y nos saludó Debo decir, tiene dos años aquí en Colombia y ya perdió el hablado hondureño Habla puro, puro bogotano Y yo creo que llevo dos días y ya también estoy hablando puro bogotano aquí Ok, vean amigos que estamos aquí ubicados ahorita justamente Atrás de mí están viendo la plaza del chorro de Quevedo Estamos aquí en el barrio La Candelaria Como les había dicho Se supone que aquí en este lugar fue donde la ciudad de Bogotá nació Aquí fue donde vinieron los españoles Por eso es que todo alrededor, las casas, los techos Se miran como muy coloniales Y los colores también se miran ese toque de colonial Esta plaza del chorro de Quevedo Tiene ese nombre porque cuenta la historia Que un fray que era apellido Quevedo Construyó esta placita, la compró él Y pues hizo una fuente, la fuente que está ahí en el centro Hoy en día la fuente no tiene agua Porque cuando demolieron uno de los edificios que estaba cerca Como que interrumpieron la corriente de agua Entonces la fuente está sin agua Y era un chorro de agua potable donde la gente podía venir y tomar agua Era algo público Entonces recibe ese nombre, el chorro de Quevedo En honor a este fray Aquí cerca hay varias cosas que ustedes pueden visitar Entre ellas, una de las más atractivas Está el cerro de Montserrat Que en un momento vamos a ir Y también la calle, el embudo Y el museo de Botero Y el museo del oro Entonces vamos a movilizarnos para ir a conocer un poco más de esta zona Y el museo de Montserrat Y el museo de Montserrat Ahorita vamos caminando aquí por un callejón Que recibe el nombre de Callejón el embudo Se llama el embudo porque es muy estrecho Y tiene como la forma de embudo así Como un poco serpenteado Este callejón conecta directamente Con la plaza de Quevedo Sí Del chorro de Quevedo Donde estábamos ahorita Bueno amigos Y lo que ustedes estaban esperando en este video Pues lo prometido deuda Los traigo aquí a conocer La casa Donde se grabó La famosísima telenovela De Betty la Fea Honestamente yo no la vi Pero es famosísima Y o sea tan famosa Que se transmitió en 185 países Que de hecho ganó un récord Guinness En el año 2010 Fue traducida a 25 idiomas Y fue adaptada a 30 países Es decir Habían 30 Betty la Fea Dependiendo si era en Afganistán Si era en China Si era en Alemania Betty la Fea era diferente Y vean que para esta ocasión No ando solo Y también ando aquí con Una amiga venezolana Posiblemente no la conozcan Ella se llama Génesis Briseño Así aparece en Youtube Le dejaré el link del canal de ella En la descripción Como Génesis Briseño Es venezolana Viviendo en Bogotá hace dos años Hace dos años ya tengo acá en Colombia Y la hace a Youtube Claro también Uno hace el intento Uno hace el intento Vamos a decir Y vean me dijo Génesis Que ella si ha visto la telenovela Como 4 veces Claro Mira la vi cuando salió Hace muchísimos años Que también estaba pequeña Pero la vi 2000 Yo nací en el 93 Tenía como 6 años más o menos Pero la vi O sea yo recuerdo haberla vi Y después que salió en Netflix Yo soy una de las que ayuda Que siga en el top 10 De las más vistas en Netflix Es que es irónico Sigue en el top de Netflix O sea mucha gente La sigue viendo actualmente Salen series nuevas Y de repente están en el top Y después las quitan Y vuelven a estar otras Pero esa sigue allí O sea no se pierde Si Netflix compró los derechos De la telenovela Si ustedes la quieren ver Si no la han visto Pues está en Netflix No sé que otro dato interesante Quieran saber sobre la telenovela Pero está ahorita en Netflix Fue originalmente producida Por RCN Televisión A través de Fernando Gaitán Que es un escritor De telenovelas muy famoso Acá en Colombia Se grabaron muchos Pero muchas partes De la novela en esta casa Claro Es que esta es la casa De hecho Esa ventana que están viendo Por ahí arriba El cuarto de Betty ¿No? Si claro Estamos aquí Estamos aquí De verdad que estamos En el lugar Donde tenemos que estar ahorita También aquí cerca Está la iglesia Donde Betty y la fea Se casan También estaban En las oficinas Descomodas creo Pero ahora Como que ya no existe Si eso si ya no existe Para nada parecido Simplemente lo cambiaron Y se convirtió En un Fue como un galpón Una casa de agua O algo así Y ya ahorita Está totalmente cerrado Entonces vamos a ver ¿Qué más podemos ver Aquí de la casa? Vamos a dar una vuelta Alrededor Los que vieron la novela Tal vez esta calle Se les hace familiar De algunos cuantos planos De la telenovela Esta es la casa Como tal Durante la telenovela La casa No tenía un cerco Un muro Como el que están viendo ahora Y la telenovela Fue grabada Entre los años 1996 Y su último capítulo Salió en el año Del 2001 Pero los dueños De la casa Decidieron ponerle Un cerco Aquí dentro de la casa Pues vive Es una casa Habitación normal Viven unas personas Común y corriente Una familia normal Y ellos pues decidieron Ponerle el cerco Porque me imagino Que muchas personas Vienen aquí A querer sacarle fotos A la casa A querer platicar Con alguien de aquí Que conozca Algo sobre esta casa Hola Hola Mucho gusto ¿Cómo te va? Mucho gusto Usted vive aquí, ¿verdad? Sí Sí Venimos de Honduras Ah, ok Bienvenidos Queríamos conocer la casa Ah, bueno Y ya se les adelantaron Han venido de muchos lados Sí, en serio Mucho, mucho Todos los días vienen Todos los días Mucho Mucho Oigan, todos los días Viene gente a conocer O sea, es que es una telenovela Muy famosa Sí De todos lados A toda hora No importa si es domingo Siete de la mañana Siempre ¿Hace mucho comprar una casa? Hace once años Vivimos acá Hace once años O sea, el dos mil diez Más o menos, ¿verdad? Es un placer conocerla De verdad Bueno Ahí está la orden Muchas gracias Bueno Una pregunta ¿Cuál era el cuarto de Betty? El cuarto de Betty Es el de la esquina Justo este, ¿verdad? Sí Ahí está el cuarto de Betty ¿Qué onda Lola? Lola vive ahí En la casa de Betty Por cierto Bueno, la dueña La verdad que es muy amable Muy amable No sé si escucharon Lo que me dijo Pero dice que ellas Compraron la casa El dos mil diez Hace once años Que viven en esta casa Los fans de la telenovela Dicen que por qué mejor No lo compró El gobierno de Colombia Y hizo esta casa Un museo Me imagino que las personas Cuando vienen Se quedan con las ganas De poder entrar Y conocerla por dentro Igual que nosotros Nos vamos a quedar Con las ganas Porque al ser una casa De habitación Obviamente Es privada Y también Como me decía la dueña Si escucharon ahí Dice que Todos los días No importa el día de la semana Vienen muchas personas A visitar la casa A conocer la casa Donde se grabó La famosísima novela De Betty la Fea Nos vamos a movilizar Nosotros ahorita Para conocer la iglesia Dicen que está como A dos cuadras La iglesia donde se casó Betty la Fea Así que vamos Vean en esa esquina De ahí Doblan a mano izquierda Y a una cuadra Está la casa de Betty Luego ustedes Dan la vuelta por aquí Y vean Tenemos la iglesia Donde en la telenovela Se casa Betty la Fea Oigan es enorme Esta iglesia Impresionante Es hermosa la verdad Bueno me estaba diciendo Mi guía Genesis Que este barrio Se llama Barrio La Soledad Yo le preguntaba a Genesis Si ella se acuerda De la escena En la telenovela Cuando Betty se casa Si era lo que le estaba contando O sea como tal Es la iglesia Donde se casó La que tenemos atrás Pero en la novela Ellos hicieron La simulación De que la iglesia Quedaba muy lejos De donde ella se estaba casando Que incluso Ella se tardó En llegar tanto al lugar Que tuvieron que esperarla Y estaban preocupados De que no sabían Si llegaba No llegaba Pero fue por esas cositas Que varias de las escenas Mientras ella iba caminando Si son distintas A las calles Que vemos aquí Dentro del barrio Como tal Porque lo que estaba contando Joel Queda muy cerca la casa O sea dos cuadras Y ya estamos en la casa Es decir Estamos muy 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 cerca Y como tal Si el barrio se llama La Soledad Y queda acá en Teusaquillo En Bogotá ¿En? Teusaquillo Teusaquillo Bueno vean que ahorita Nos hemos movilizado aquí Para un parque Que está en la calle 93 Y el parque tiene El ingenioso nombre De parque la 93 Bueno y aquí el parque La verdad que no hay Como muchas cosas que ver Solamente hay como Algunos juegos para niños Me comentaba aquí Genesis Que el parque es como muy popular Por lo que está alrededor del parque Más que todo Sí que es una zona más grande De restaurantes Heladerías Cafés Entonces más que todo Por eso es que es como Más famoso el parque Pero también las áreas verdes Están muy bonitos O sea para venir a sentarse Es como Sí para tú pasar la tarde Puedes comprarte un cafecito Y te lo tomas allí Supongo que van a hacer Algún tipo de feria Sí están armando Como unas carpas Las carpas Entonces dice Genesis Que normalmente lo hacen Cuando van a hacer Como alguna feria Sí algún evento Alguna feria Ok amigos Vean que ando aquí Como bien torero Sí pero Hablo aquí con Santi Y el Colocho El Colocho en un frío Terrible Están muriendo No sé cuántos gramos Estamos a 11 O a 10 No sé a qué estamos Es que estamos a 44 Fahrenheit Vamos a ver en Celsius Pero ven a ver No no Convertí el Celsius a Fahrenheit ¿A qué clima estamos? Qué pena gente Yo soy un poco despistado Con los datos Aquí está muy frío El Colocho tiene frío No 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 Todo así como puro americano Se vino en pantaloneta Estamos a 8 Estamos a 8 Bueno por eso tengo bastante frío Estamos a 8 grados Celsius con 48 Fahrenheit Estamos aquí camino a un lugar Que se llama A un poquito que se llama La Calera Estamos en la carretera Porque hay un mirador aquí Sí vamos a ir al mirador De La Calera Desde ahí se puede ver La mayor cantidad de Bogotá Uy vean 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 esto Vean Vean a la calle Hay mucha comida Comida de esta Comida colombiana Vean plátano relleno de queso Empanada Empanada Chorizo Morcilla Morcilla Es de sangre Sí Es de rico Chicharrón esto Sí va Chicharrón Y chorizo Uy chorizo Y ahí está la plancha Vean Hamburguesa eso De re No ando hambre Pero aquí se le abre el apetito a uno Bueno les decía Que venimos de ahorita De un lugar Me acabo de tomar ¿Qué fue lo que me tomé? Una aromática Una aromática Me tomé una aromática ¿Qué es eso que están viendo ustedes? Es como Algo caliente Con piña Sandía Mora Y fresa No sé Es como medicina Creo que te lo dan cuando estás enfermo Y lleva hierbabuena también Vean Vean Toro parece en tierra caliente Toro sigue en San Pedro Hasta me sale humo en la boca Para que vean el frío que está haciendo aquí Papa criolla Papa criolla Sí se la comen Hervida ¿Hervida es? Sí ¿verdad? Esto es mazorca Dicen que esto es normal que se coma aquí Lo que para nosotros es un elote Pero aquí es asado Y es mazorca Por aquí hay unas arepitas De choclo Vean Vean Eso es una chiva Es una chiva Es un transporte público No no es un transporte público Toro es que la cámara me pone re nervioso Una chiva es como Un bus De los que conocemos en Honduras Un bus de esos amarillos Pero más corto Y que lo usa nada más Puro turismo Para hacer fiesta Para hacer fiesta Puro vallenato Sí Pura rumba Pura rumba Ok vean Esta es como la parte Más popular de esta zona Acá hay mucha gente Tal vez unas 100 O más de 100 personas Está haciendo mucho frío La verdad ya siento el frío aquí Lamentablemente la cámara No capta muy bien La hermosura Que se puedan apreciar con los ojos Pero les dejo esta foto Que tome con el teléfono Que se mira un poco mejor Vamos a ir bajando de aquí Porque ya Me estoy congelando poco a poco No capta muy bien Gracias.